Hola amigos, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un video de reflexiones sobre un libro que leí a principio de año ya que se llama Materia Oscura de Blake Crouch y aviso desde ya que van a haber muchos spoilers en este video no van a haber ilustraciones tampoco pero lo más importante es que me voy a spoilear bastante con muchas cosas importantes que pasan en el libro así que si alguien quiere leerlo, está interesado mejor busque alguna reseña porque esta no va a ser una reseña como tal sino como decía, reflexiones que me dejó leer este libro bueno, lo quise leer porque justamente trata sobre un tema que me gusta mucho que es de ciencia ficción trata sobre todo lo relacionado con física cuántica que yo sé que siempre digo eso pero es que no entiendo mucho pero lo que entiendo sí me gusta entonces dije, lo voy a leer porque trata de un salto de, ¿cómo es que se llama? saltos cuánticos a través de diferentes universos lo que se podría llamar como la teoría de los universos paralelos bueno, por eso lo quise leer es un libro muy cinematográfico trata sobre un hombre de mediana edad que trabaja como profesor en una universidad hace clases de física y está casado tiene un hijo adolescente y en un momento que va a una fiesta va a un bar con unos amigos a la vuelta en el camino lo secuestra un hombre lo golpea le inyecta un líquido y después que, bueno, logra liberarse vuelve a su casa y resulta que su casa no es la casa que él conoce su esposa no existe no está casado no tiene un hijo nada de eso bueno de eso se trata a grandes rasgos ¿qué pasa? que, bueno, acá ya empieza todo lo que es spoiler en un momento donde él está desorientado por todo lo que está pasando se encuentra con una persona y logra, entre comillas desentrañar un poco lo que le ha pasado que es que está en otro universo en otro mundo y su esposa es otra mujer que nunca se casó con él es otra toda una vida distinta ¿qué pasa? empieza a buscar a través de un mecanismo que aprende que él porque él mismo lo desarrolló en otro universo esto es lo chistoso que él está constantemente peleando contra sí mismo logra viajar a diferentes universos paralelos y en uno de esos mundos bueno no va solo ¿qué pasa? que en uno de esos mundos adquiere lo que se podría llamar un no sé si va a estar bien dicho esto pero algo así como un salto cuántico o salto de conciencia en donde él se da cuenta de que su pensamiento y sentimientos reflejan se ven reflejados como un espejo en el mundo al que él decide entrar hay muchas puertas y por ejemplo si él siente miedo va a entrar un mundo donde hay guerras o hay diferentes problemas catastróficos todo depende de su estado del ser que él tiene en el momento de entrar por cada puerta ¿y qué pasa? en un momento bueno se da cuenta de esto por ejemplo también si alguien está pensando porque no está solo como digo en morir también va a encontrar muerte en ese mundo y así y es una cosa terrible pero él se da cuenta de esta conexión que hay con él mismo con su estado interno a lo que está ocurriendo a lo que está viendo afuera en cada universo al que va porque son todos similares o sea él encuentra a su esposa en cada creo que en cada mundo pero con muchas variantes y todo es diferente de alguna otra manera pero es por cómo él se está sintiendo en ese viaje el que está viviendo y bueno la historia claro pasan muchas cosas pero lo esencial es una historia de amor ya que él vive buscando su esposa y su hijo por todas partes y es algo que me recuerda una cosa que leí hace un tiempo muy bonito que era de que el amor es lo que mantiene unidos a todos los mundos es algo que bueno lo personal también me llegó de una manera especial porque cuando lo leí también estaba pasando por un duelo él está buscando a su esposa desesperadamente por el miedo que siente de perderla por el miedo de perder al amor de su vida en este caso a su hijo bueno a mí me pasó con un familiar con una tía que estuvo muy enferma muy muy enferma mucho tiempo siempre pensé que se iba a recuperar de esa enfermedad lamentablemente no fue así pero llegó un momento en donde me acuerdo que estaba pensando en ella estaba recordándola y en un momento me acuerdo que dije oye tía le dije te amo pero se lo dije con todo mi corazón con todo mi ser y no desde la carencia no desde la desesperación de tía te voy a perder o nada independiente de todo lo que hubiese ocurrido entre nosotras si estuvimos separadas alguna vez si nos unimos o si la iba a perder incluso claro yo en ese momento quería que se recuperara pero independiente de eso le dije tía te amo te amo mucho lo sentía de verdad lo sentía era una noche me acuerdo y qué pasa en la mañana ella fallece esa misma noche que en la madrugada que yo le le envié todo mi amor y bueno fue una experiencia sí dolorosa pero a la vez quizás no tan terrible al yo haberme quedado tranquila de que realmente yo le mandé todo el amor que había en mí que todavía hay y que algo también que que fue otra cosa que leí una vez de las pérdidas de que uno no puede perder a nadie porque nunca fue esa persona nunca fue tuya entonces no hay pérdida el amor incondicional no hay pérdida solamente amor puro amor infinito entonces uniendo esto con con lo que estoy contando acá con una parte del libro también me hizo sentido el hecho de que el autor o sea perdón el protagonista se da cuenta de que en realidad todos nosotros estamos unidos que la la separación es una ilusión de hecho lo tengo acá anotado lo lo marqué así está porque yo este libro lo leía en el kindle entonces entre estar con el kindle ahí buscando la página me iba a demorar y lo anoté miren lo que dice es muy bello siempre he sabido a un puro nivel intelectual que nuestra diferenciación y aislamiento son una ilusión todos estamos hechos de lo mismo trozos de materia formada en las llamas de las estrellas muertas salvo que jamás lo había notado en mis huesos hasta ese momento allí contigo y es por ti te quiero de un modo que no puedo explicar que no quiero ser capaz de explicar porque su misterio es algo perfecto y claro es eso lo que me pasó a mí con mi tía esa sensación de no pérdida de no sufrimiento claro hay un dolor pero no no sentir la pérdida el dolor de perder a alguien sino que saber que estamos conectados de alguna manera nosotros mismos hay es algo que también siempre he sentido ahora más después de lo que pasó ahora lo que estoy contando que la fuerza que hace latir mi corazón es la misma que hace latir al tuyo bueno después de que pasa todo el protagonista por todas estas circunstancias él obviamente va cambiando se da cuenta de sus creencias las creencias que lo llevaron a generar sus realidades a hacer lo que él pensaba que era que no era para nada lo que él creía toda su vida todo lo que pensaba cómo veía la vida cómo veía el amor todo se desbloquea todo se derrumba en él y eso también me lleva a reflexionar en lo que yo alguna vez pensé que era el vacío muchas veces uno dice hoy me siento vacío y lo ve como algo negativo llegó un punto donde no lo vi más como algo negativo lo vi como un proceso de recuperación espiritual se podría decir no sé en donde salen todas esas cosas negativas que uno tiene guardadas diferentes cosas no sé miedo resentimiento cosas así se van yendo se van desvaneciendo y queda el ser queda el ser puro queda el amor incondicional hacia todo hacia todos y de hecho la felicidad llega se siente distinto porque ya no es la felicidad en las cosas en las personas en lo que me dan de afuera sino viene desde acá desde dentro no sé una cosa tan por ejemplo el otro día estaba caminando en una calle y había un un árbol estaba atardeciendo entonces el árbol se veía como oscuro se veía como una sombra de árbol y había un pajarito y estaba cantando y el pajarito tenía forma de hoja porque claro como estaba medio oscuro no se diferenciaba del árbol entonces se mimetizó con el árbol y empezó a cantar entonces era como que una hoja del árbol estaba cantando y era una cosa preciosa y ahí volví a sentir la felicidad que alguna vez creí que había perdido por distintas cosas que pasan estrés problemas laborales problemas de salud de familia uno deja de 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 reconectarse de conectarse consigo mismo y le va dando más valor a las cosas externas entonces me pasó eso y la verdad fue algo precioso y todas estas cosas pasaron o las reflexioné mientras leía este libro por eso decía que no iba a ser una reseña de hecho hay mucho spoiler acá lo que estoy diciendo pero como les digo quería compartir esta reflexión y bueno y eso es lo que me dejó el libro más que la calidad del libro literario y todo eso porque la verdad sinceramente no es una obra maestra que una cosa que va a pasar a la historia no para nada pero pero sí me hizo pensar muchas cosas claro tiene sus puntos negativos también el hecho de él como la obsesión que él tenía con su esposa de que prácticamente no él pensaba que no iba a volver a ser feliz y no encontrar a la esposa que como digo también tiene que ver con con todo este tema del amor apegado o sea el amor condicional de dependencia y y los deseos también él lo deseaba lo deseaba pero es como que su vida no tenía mucho sentido sino encontrar lo que quería y también es otra reflexión sobre lo que uno realmente desea que también pueden pasar a ser caprichos no digo que en este caso el libro pero si hay ocasiones en donde pasan a ser caprichos los deseos pero también otra cosa que me pasó en algún momento que me di cuenta que los deseos son muchas veces como los gatos llegan en los momentos en que uno menos lo espera y mientras está fijo pensando en ellos buscándolos menos aparecen si les quitas la atención si les dejas de prestar atención puede que aparezcan también me pasó con una chica una youtuber que se llama Elena Malova es una rusa y yo en su momento entrenaba mucho bicicleta cierta bicicleta entonces veía su canal y me ayudaba a hacer todo lo que tiene que ver con estiramiento y todo un canal de vida sana y todo eso y que pasa yo quería conocerla porque su canal me había ayudado mucho y un día dije hoy quiero conocerla me gustaría conocerla pero obviamente ella está lejos en un sector muy lejos donde vivía yo también hacía cursos pero la verdad yo no estaba con las condiciones económicas de pagar esos cursos etc y un día entró a un mall de vía habían pasado como ya cuatro años ya desde que lo había deseado y ella pasa por al lado mío no quise ir a saludarla pero después por miedo cierto de que yo era una extraña para ella pero igual vencí ese miedo ese temor y llego y le digo hola a Elena y le di las gracias por todo lo que me había ayudado indirectamente que ella no tenía idea lo que lo que me había ayudado a mí en lo personal pero tenía que decírselo tenía que agradecérselo la abrazo y ella era un amor de persona ella también más brasa un amor de esas personas buenas que uno siente la presencia de que una persona hermosa su marido también porque ella está con su marido también muy simpático los dos y ahí como que fue como si el universo hubiese dicho te acuerdas esa vez que tú deseaste esto que hiciste esto con muchas ganas bueno te olvidaste pero aquí está acá te lo doy y fue muy bonito muchas cosas me hicieron pensar este libro todo ese tipo de cosas extrañas porque al final la vida es una paradoja la vida está llena de paradojas bueno yo podría recomendar el libro si a alguien le interesa leerlo por supuesto léalo como digo no me pareció una joya literaria ni nada pero sí me dejo pensando muchas cosas que es algo que obviamente yo valoro por supuesto que sí de hecho llegó a mi vida de una manera súper extraña me lo recomendaron justo en ese periodo en que estaba con muchos problemas y después volvió a aparecer entonces dije ah mira esto es una señal y de hecho fue chistoso porque yo el día anterior al leerlo se me había estado apareciendo no sé estaba meditando y se me aparecía el nombre Daniela se me aparecía y yo decía ¿quién es Daniela? ¿por qué se me está apareciendo este nombre? y resulta que Daniela es la esposa del protagonista entonces también fueron muchas cosas extrañas que ocurrieron con ese libro también quizás podría recomendar una serie que se parece al libro que se llama Si no te hubiese conocido es una serie catalana preciosa porque bueno trata lo mismo trata todo este tema de buscar a una persona querida en diferentes mundos pero también es bonito porque tiene por ejemplo el protagonista entra un mundo y en ese mundo predomina el color rojo o predomina no sé la ropa de blue jean y así es bonito no es mi serie favorita pero también podría recomendarla acá y bueno yo creo que ya no tengo nada más que decir respecto al al video al libro las reflexiones aunque fueron muchas pero sí todo lo que me pasó con el libro quizás estaría acá un buen par de horas así que no lo vamos a hacer ahora y bueno eso acá te dejo el video muchas gracias como siempre a las personas que me ven que se toman su tiempo que es algo que valoro mucho y y gracias por todo su cariño sus comentarios y nos vemos en el siguiente espero que estén muy bien chau chau chau